Muy complacida de estar el día de hoy acá en la vereda Paletón haciendo entrega de otra de las obras importantes de gran impacto que se encuentran vinculadas en el plan de desarrollo Jambaló Avanza Contigo. Agradecer a la comunidad de Paletón por esta participación que ha hecho el día de hoy en la entrega del Polideportivo, este esfuerzo que hacemos y que hace la comunidad es gracias a la misma comunidad porque en su momento lo planteó dentro del plan de desarrollo y también agradeciéndole al alcalde municipal James Medina por esta colaboración, este esfuerzo que han hecho como administración municipal y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como comunidad de Paletón los recibimos con mucha satisfacción ya que en su momento ayudará a seguir fortaleciendo a los niños, a los jóvenes, a los mayores y a los diferentes espacios y a los diferentes eventos que hay aquí en la comunidad de Paletón. Muy contentos inaugurando el escenario deportivo, una obra construida enmarcada en nuestro plan de desarrollo Jambaló Avanza Contigo con una inversión aproximada de 1.030 millones de pesos. Nos complace ir avanzando en cada una de las veredas de nuestro municipio en la entrega de obras de infraestructura. Claro está que en todas vamos avanzando en unas con más rapidez que en otras y acá le agradecemos a la comunidad la contribución que ha hecho para que esta obra termine de la mejor manera y que hoy quede ya para el uso de nuestra comunidad. De esta manera vamos avanzando con nuestro plan de desarrollo Jambaló Avanza Contigo. Este tipo de proyectos no sean de la noche a la mañana, se requiere de un esfuerzo y un trabajo continuo que inicia desde la comunidad, que siempre está muy pendiente, muy atenta, muy paciente. Y que son, digamos, la paciencia que se ha tenido para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Un proyecto que se gestionó mediante recursos de regalías, tenemos una estructura particular, una cubierta en domo, muy bonita, la parte arquitectónica que podemos ver el día de hoy acá en la vereda Paletón. Un cordial saludo a toda la comunidad jambalueña, el día de hoy aquí en la vereda Paletón estamos haciendo entrega de una obra, un polideportivo, esto que está enmarcado dentro del plan de desarrollo. Agradecemos a toda la comunidad la participación, a los profesores, a los funcionarios de la alcaldía, a la comunidad en general por su valiosa participación. Creo que es importante que hagan parte de estos procesos de, digamos, de inauguración de obra, ya que la comunidad ve cómo termina, cómo se ha realizado todo este proceso. Entonces es importante que este recibimiento sea en comunidad y obviamente las recomendaciones que se hacen para que, obviamente, le hagan un cuidado, un manejo adecuado a este tipo de obra. Entonces, felicitamos a la comunidad de Paletón por haber, digamos, culminado esta obra. Agradecer a la alcaldía, a la comunidad de Paletón, a los estudiantes, pues agradecer infinitamente a todos por la participación de hoy, ¿no? La actividad de la inauguración de polideportivo, ¿no? Eso es lo que querían los jóvenes, entonces se ha hecho una realidad para ellos. Entonces, hoy están, mejor dicho, felices los compañeros, más que todos los estudiantes de un esquí, porque anteriormente, pues los muchachos siempre jugaban en ese polvero. Entonces, ahora sí ha cambiado, ¿no? Entonces, sería agradecer eso. En los últimos años, pues la unidad de Paletón, pues gracias a los diferentes alcaldes que han pasado, pues se han hecho realidad varios proyectos aquí en la vereda Paletón. Uno de esos, pues tenemos la cancha de fútbol, ahora la casa cultural, con este proyecto que estamos inaugurando el día de hoy, el polideportivo. Eso, pues ha ido cambiando diferentes dinámicas de la misma comunidad. Ya no es la comunidad de, pues hace 20 años atrás, sino que uno puede ver ya que la comunidad, con todas estas obras que se han hecho en la vereda, han cambiado en las diferentes miradas, en lo cultural, en lo social. Entonces, eso es importante para nosotros que venimos liderando de alguna forma, porque, pues hemos podido de alguna forma acompañar y también hacer que los sueños que tenía la comunidad, pues sean realizables.